En UMSA, trabajamos por inculcar en nuestros estudiantes el respeto por el medio ambiente. 650 alumnos agustinos conforman la Brigada Ambiental Universitaria. Pertenecen a diferentes escuelas profesionales de la Casa Agustina. Están comprometidos en adoptar conocimientos que les permitan apoyar en la creación de una generación de cultura ecoeficiente para el cuidado del medio ambiente. Son líderes universitarios, capacitados en generar conciencia y cultura ambiental entre los miembros de la comunidad universitaria y en su localidad. Tienen vocación de servicio y alto sentido de responsabilidad. La Brigada Ambiental Universitaria trabaja en coordinación con el Comité de Gestión Ambiental de la UMSA en la implementación de acciones educativas y de gestión institucional. Mientras haya un atisbo de luz en la lucha por la tierra y el ambiente, aún tendremos una esperanza. Y eso reflejan nuestros brigadistas de la UMSA. UMSA Ecoeficiente